fritonianos estamos en el parque wii un sitio muy bonito muy verde una vegetación exuberante y sobre todo en otoño mirad que un montón de hojitas tiradas en el suelo en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es comprar el adn de raptor o sea el aroma de adn de raptor para ver qué tal funciona y al final haremos algunas conclusiones para ver si de verdad merece la pena así que vamos a ello pues bueno fritonianos estamos por este parque que he dicho vamos a hacer la compra de ese aroma que es del de raptor vamos a verlo estaba por aquí lo veis vale 200 billetazos me voy a quedar bastante flojito vamos a comprarlo porque vamos he estado viendo y la única forma de adquirir el aroma de raptor es no te lo daban las paradas fue un día maravilloso de vez en cuando os meteré algún fundido para que vayáis viendo el entorno en el que me estoy moviendo que es muy bonito vamos a ver no quiero valorar que pesadito con la valoración estamos ya mirad pues ha salido un raro vamos a empezar la inauguración de este de esta captura con él la captura de un amargo saúl vamos a ver bueno es bastante sencillito de capturar porque no se va demasiado a los extremos que es el peligro que tienen sobre todo los épicos que pasculan mucho de la cabeza al rabo y sería pues eso pues ir pegando bastantes disparitos para capturar bastante adn de este amargo saúl 106 no ha sido la mejor tirada del mundo ni mucho menos pero bueno ahí se queda para ir chetando dinosaurios vale vamos a activar ya la cápsula no fritonianos vamos a activarla vamos a cogerlo de aquí cogemos aquí vamos a activar esto supuestamente debe de atraer a bastantes raptor ya van saliendo y también debe de atraer a los raptor esto que son los los de raptor squad vamos a intentar conseguir el máximo de adn posible de raptor común para ir chetando se ha chetando no para ir ya consiguiendo al indoraptor que no estoy tan lejos porque el adn que he conseguido de indoraptor el más complicadito de conseguir es el de indominus y el de indominus tengo un montón no estoy pegando buenos tiros porque voy con dos móviles voy con uno hablando no y con el otro voy en la mano capturando dinos vamos a ver si esto se va animando esto debería de salir bastantes dinosaurios sea el entorno es precioso porque están todos los árboles con las hojas caídas es una maravilla es un parque muy verdecito ya estamos en pleno otoño y los árboles cayendo las hojas una maravilla mirad por ahí hay un sinoceratops que es el que más me está interesando hasta ahora para achetarse a los dinosaurus esto debería de ir algo más animado no va saliendo ninguno vamos ya deberían de salirme un montón seguidos para que esto de verdad merezca la pena y no está mereciendo la pena por ahora o sea es dinerito importantísimo los billetes y vamos a meternos por aquí de vez en cuando si veo que esto se hace un poco aburrido iré haciendo algún cortecito que otro para que esto sea más más dinámico vale vamos a ver vamos a ver no sabe ninguno es que no sabe ninguno mira aquí pone este es el aroma de raptor se sintetiza a partir de adn de blue para atraer al grupo de raptor de owen y otros dromeosauridos hacia ti garantiza al menos un encuentro de dromeosaurio pues bueno vamos a verlo vamos a torcer un poquito para acá a ver si esto se va animando por aquí por esta zona vamos a ver vamos a ver también la cosa es ir a donde está aquel sinosaurus sino ceratops para ir a por él es que no sabe ninguno es que no sale hasta qué punto aquí sale uno que maravilla sale charly sale charly sale charly vamos a tirarle darditos a ver qué tal va saliendo esto hay bastante ambiente por el parque bastante gente saliendo a hacer deporte un día maravilloso con el fresquito que suelo hacer aquí en granada bueno bueno no voy tan mal con los disparos hasta sí que ha salido feo disparo 7 complicado se me hace ir 115 está bien de charly bueno vamos a ver primer vino del raptor squad que sale por aquí me he vuelto a zurrir sale otro raptor común y esto es súper interesante vamos a ver si me voy ya acostumbrando a esto de llevar dos móviles en la mano mientras que voy cazando que esto es pellear un poco de pericia no va tan mal el disparo no va tan mal a ver si llegas a 150 que no lo creo porque me estoy torciendo un montón ya os digo que me aproximo muchas veces cuando voy solo a 200 puntazos me aproximo bastante 127 muy mal tengo que ir afinando fritonianos que mal que tengo el pulso hoy seguimos caminando por este parquecito esto sigue zurriendo un estegosaurio no sé si capturar lo bueno vamos a ir capturándolo mientras voy caminando esperemos que no me quede sin dardos 112 112 venga vamos a ir tirándole mientras va saliendo el estegosaurio por aquí estoy con fritonianos voy con dos móviles y caminando a la vez y disparando dardo o sea que más calidad que estoy haciendo cinco minutos llevamos ya no más o menos de este aroma no cuatro que ha sido la presentación de la entrada mira dos sinoceratops vamos a dirigirnos hacia ellos y también ya tengo dinosaurios épicos legendarios para crear este ventito es una maravilla y otro raptor vamos a pararnos aquí e intentar hacer el máximo de adn posible con este raptor vamos a ver lo hacemos así que salgan tiros más o menos en condiciones se hace complicado de fritonianos ya os lo digo que yo me suelo hacer mucha más puntuación pero bueno lo importante es sacar un vídeo bonito 156 va subiendo categoría excelente sobre todo para haceros ver si esto merece la pena o no merece la pena de usar este adn y gastarse 200 milletazos que es lo que me he gastado para conseguir adn de raptor vamos a coger esto la parada para que nos vaya dando también darditos al control de los dardos muy bien vamos a estar sobre los 100 nosotros nos acercamos a esos si no será tops del evento una maravilla de dinosaurios súper raros al menos por mi zona no son normales lo que sí he llegado a ver es que me sale algún ankylosaurus que otro y también este vale el nodopatosaurus son bastante comunes dentro de la categoría de épico y este alguno de otro también he visto el amargo cefalos alguno que otro he visto pero vamos lo que son más complicadas de encontrar son estos los sinoceratos están en peligro de extinción fritorianos pero más negra que yo no vamos a ver no salen hasta ahora la verdad es que no me renta charlis me salen un montón por mi zona bastantes y cuando digo bastantes es que me puede salir una media como de tres o cuatro al día por mi zona hasta la fecha muy poquitos raptor y charlis vamos a ver si se presenta algún blue no que creo que blue lo tengo para para subirlo ya mismito al nivel 15 bueno yo aquí voy hablando vale y si veo que tengo que ir haciendo con dos raptor que maravilla vamos a ver lo que estaba diciendo tengo que hacer algún corte pues lo voy haciendo fritorianos para que no se haga esto excesivamente largo y externo vamos a intentar hacerle tiros certeros tranquilitos bueno si salen así un lugar vamos a ver si se le dicen así no de esta manera tan así en plan clan de raptor pues sería 139 genial bueno no está mal del todo me parece que voy a poder meter una inyección de aquí a nada al amigo indoraptor al amigo indoraptor vamos a meterle otro dardito vamos a ver si va entrando otro que vaya entrando bueno 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 vamos afinando el disparo vamos afinando el disparo esto claro si al fin y al cabo a ver ahora sí 182 puntazos ahora sí muy bien seguimos la ruta ya tenemos para meterle una inyección al indoraptor bueno dentro de cade para que salgan velociraptor comunes pues no está mal no está mal debería acercarme a esta parada no vamos a acercarnos a esta parada que hay aquí para pillar sobre todo recursos se escuchará por ahí las hojas está todo lleno de hojas con el otoño es precioso este ambiente vamos a ver estamos que llegamos no sé si tirarle darditos a este dinosaurio porque si también es interesante con el dragodistis ese de las narices que es bastante complejo de derribar si no se va con un buen rompedefensas vamos a coger esta parada a ver que me de bastantes cogidas 34 dardos muy bien ha merecido la pena venir si han merecido la pena venir le tiramos a este venga vamos a tirar que he cogido bastante poco adn de este dinosaurio vamos a tirarle por aquí que tiempo ya que no creo que este es que sacaron el juego de seguir a la calle no así en plan de ir a pillar dinosaurios así subirlo al canal lo hice al principio del principio de los principios cuando el juego salió para mostrar un poquito la dinámica de captura 110 que maravilla que maravilla muy buena ese tiro muy bueno muy bien ese tiro la verdad me motivo cuando son épicos bueno 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 está bien otro raptor vamos a capturarlo a ver qué tal voy afinando poco a poco lo dice claro si es que esto es al fin y al cabo es acostumbrarse al fin y al cabo esto es acostumbrarse a tener dos móviles en la mano y e ir comentando mientras se va disparando vamos a ver 190 190 qué maravilla 190 así sí así si renta así sí vamos a sacar acercándose a los sinoceratops para capturar las hojitas puaf 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 bueno yo lo que voy diciendo si vemos que esto se va poniendo bastante aburrido pues voy haciendo cortecitos para que esto vaya siendo más fluido y ahora vamos a ir dirección donde empezó todo o sea esta es la parte del si os vais al primer vídeo de jurassic que hice este fue el lugar donde hice la primera era debajo de un montón de moreras vamos a capturar este sinoceratops vamos a intentar sacarle el máximo de adn bueno hemos capturado el sinoceratops 70 puntos me habían llamado se había roto el vídeo pero seguimos 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 vamos a sacarle aquí adn al raptor lo máximo que se pueda sí muy bien vamos a ver esto si esto es pillar la práctica fritonía no se pierde la práctica supongo yo que para vosotros y para vosotros cuando queréis hacer esto de sacar con un aroma es más sencillo porque es con un solo móvil ahí está bueno vamos a ver 160 no está nada mal lo que os estaba diciendo estoy aquí debajo del campo de moreras donde comenzó todo una maravilla y aquí me está saliendo bastante raptor sí sí puede ser que merezca la pena no puede ser que merezca la pena me da igual que salga el raptor squad porque raptor squad yo lo suelo utilizar para las incubadoras azules y ahora mismo con el nivel que tiene mi mi raptor squad pues me tira las incubadoras azules fácilmente así que lo que más me interesa es que me salgan estos los comunes para que para conseguir mucho adn de interruptor que estoy en las alas puertas me enrollo más con una persiana y cuando me enrollo más con una persiana es cuando menos adn extraigo vamos a ver vamos a coger este de aquí este porta este recurso a ver lo que me da 30 tardazos 166 moneditas y vámonos vámonos a coger a este sinoceratops quedan 8 minutos otro raptor que maravilla estoy así que va volando fretonianos estoy así que va molando esto va molando muy mucho si van saliendo de esta manera no de esta manera tan seguidas es lo suyo porque entonces sí que renta últimamente no estoy viendo muchos raptor en mi zona yo creo que ha habido una migración bastante gorda porque antes era sumamente exagerado la cantidad de raptor que iban saliendo por todos y esto es un buen tiro 205 205 puntos guau maravilloso vamos acercándonos allá a los 3000 vamos a poner sinoceratops que está aquí cuántos intentos me quedan pues casi que voy a rematar al evento no casi que lo voy a repatar seguimos caminando acercándonos a este sinoceratops vamos a poder dar otro rondo para abajo porque estamos en el medio ciclo son los siete minutos siete no está terminando ya está terminando ya pues bien 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 me mola me mola a mí esto vamos a tirar la sinoceratops a intentar sacarle el máximo guau se me ha movido el culeti en el momento que mal al disparo y ahora se me va al rabo fútbol vamos a ver bien al menos se enmenda un poquito con ese tiro bueno está mal está estado muy bien muy bien no lleva entrado 85 puntos no está mal pese al mal disparo al principio me vendado al final vale muy bien para meterle unos tres insuflacciones más a los dinosauros va de maravilla 176 monedas y 14 dardos esto es lo que más importa y 10 me aproxima a los 200 en caso de que erre en caso de que erre con con la incubadora dorada que se va a venir dentro de unas horitas vamos a seguir caminando por aquí chulada de ambiente igual os voy a poner esta doble pantalla para que vayáis más o menos viendo las de fondo que se vaya así que va siendo un fondo dinámico no de este sitio porque es maravilloso un día precioso hacia vamos a coger raptor adn de raptor un día maravilloso un día para coger adn de raptor y ahí está perfecto 136 puntos bueno seguimos 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 vamos a ver esto sigue grabando perfecto 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 si quieres un día perfecto por un raptor en tu día será un día más maravilloso vamos a ver cinco minutos nos quedan voy a hacer un vídeo voy a hacer un vídeo de este parque y voy a poner de fondo dinámico para que lo vayáis viendo porque es una pasada fritoniano es una auténtica pasada bueno esto ya quedan cuatro minutos nada más cuatro minutitos nada más de adn de raptor para sacar adn raptor tengo que ir bastante bien vamos a hacer una detención después cuando terminemos para intentar meterle pinchazos al interruptor para que veáis cómo se va creando para que veáis lo cerquita que estamos ya en frito pía de crear al malo malvado de la segunda peli de jurás y google a life vamos a ver estoy por acercarme a aquella aquella parada no vamos a acercarnos a aquella parada ya os lo digo si esto se va haciendo demasiado largo y veciendo cortes pero yo mientras mientras tanto os voy aquí deleitando con mi dulce voz vamos a coger esto de aquí esta parada está bien la cerca de las morelas de la parada de las morelas que chulada 2 raptor 2 raptor esto al parecer van saliendo más conforme se va acercando uno a las paradas o sea que bien 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 vamos a ver muy buena vamos a seguir cogiendo si guau qué buena tirada no fritonianos qué buena tirada los dos bolos un experto 207 puntos increíble nuevo récord nuevo récord ya estamos a los 3000 vamos a coger a este raptor que está también aquí bueno 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 me había adelantado bastante al principio del vídeo decir que no merecía la pena si merece la pena si quieres conseguir bastantes raptor de estos de los comunes porque raro solamente me ha salido pero me da igual yo quiero raptor comunes 180 muy buena tirada también yo quiero raptor comunes vale vamos a coger la paradita está vamos a darle vueltas que nos den bastante tardo aroma que bueno 7 darditos recuperamos algo de dardos y vamos ya a tirar hacia abajo vamos a tirar hacia abajo para ir finiquitando ya la última captura últimos dos minutos espero de que esto se ponga interesante espero que esto se ponga interesante que vayan saliendo raptor así de golpe no vamos a acelerar un poco el movimiento yo tengo la teoría de que se está sentadito en casa con el aroma te pueden salir dinosaurios vale pero si te vas moviendo es como que abarcas más metros por la cantidad de metros cuadrados que vas avanzando te van saliendo más dinosaurios es mi teoría si alguno o alguna de vosotras habéis estado jugando y habéis visto que salen la misma cantidad de dinosaurios estando sentadito en casa o caminando hacedmelo saber vale ponedmelo en la cajita de comentarios esa es mi teoría que yo ahora mismo barajo de hecho vamos lo veo otros dos más qué maravilla qué maravilla vamos a coger vamos a coger adn de raptor vamos a coger un montón de adn de raptor así perfecto vamos a seguir tirando el ego qué buena no estoy volviendo aquí un un cajador de adn de raptor de los totalmente pero qué montón qué buena 207 de nuevo empato mi récord hasta ahora así la verdad es que renta la verdad es que renta vamos a coger este otro y esto esto es una maravilla fritoniano sí sí vamos si esto queréis crear al indor raptor pronto si tenéis dinerito en el juego lo que tenéis que hacer es pillaros el aroma este el de raptor para esto para sacarle cuanto más adn posible porque así se crece un montón vamos a concentrarnos no me ha gustado el movimiento que me ha hecho que mal no fatal 111 bueno al menos he superado la barrera de los 100 no pasa nada seguimos caminando para ir abarcando mayor cantidad de metros cuadrados para intentar conseguir más adn de raptor estos últimos 47 segundos a ver si me salís algún raptor por aquí a ver si me salís algún raptor por aquí necesario 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 si es bastante necesario el uso de este esta cápsula de este aroma para acelerar la creación de donde está del indor raptor fretonianos porque en mi zona la verdad es que han desaparecido salen poquitos y yo me acuerdo cuando empezó el juego supongo yo que habrán migrado no que hacen migraciones cuando empezó el juego salían un montón tú salías a la calle por la noche a pillar raptors esa era la finalidad a ver si me salen que sea uno estos últimos 10 segundos que molaría un montón vamos a ver mira hay un rex ahí al fondo que lo vieré después qué bueno pues nada se ha ido se fue se fue ya el aroma de raptor que os voy a decir que os voy a decir pues que nos vamos a ir aquí mira y también ha salido por ahí un rarito no creo que es un mondilófono es un ornitomimus tengo que hacer después un recorrido por allá vámonos aquí a esta parte a la del indoraptor y vamos a meterle cositas vamos a este no este es el elicomimus este no vamos a tener aquí en el raptor vamos al indoraptor no para que también veáis un poquito cómo funcionando esto vamos a tener una fusión a ver mil monedas y dos mil de raptor qué barbaridad y muy poco bueno este ha sido el pinchazo que le he podido meter esto es seguir trabajando en coger adn de raptor para para ir subiendo yo creo que yo creo a ver que se me ha ido la batería volvemos ahí ya está yo creo que es más que con el raptor es suficiente porque el indominus tengo un montón y ya está fritonianos hemos utilizado el adn de raptor sea el aroma de adn de raptor para ver qué tal funcionaba al principio ha empezado bastante flojito vale ha empezado bastante flojito de hecho solamente me ha salido un dinosaurio de los de owen que es era charlie solamente me ha salido uno pero claro para pillar adn de raptor común es muy recomendable os recomiendo gastar 200 billetazos pues mirad en principio no si tenéis en vuestro sitio algún spawn de raptor no los gastéis porque 200 billetazos pueden servir para repetir alguna incubadora algún portal gpd que se haya resistido y es mejor utilizarlo así si estáis en algún sitio donde no tenéis raptor que se han vuelto bastante complicaditas de conseguir gastado que os servirá para conseguir bastante adn y crear ese indoraptor así que ya está nos vamos a despedir aquí donde empezó esta dino aventura os aconsejo ver el primer vídeo de dinosaurios que hice cuando inauguré el apartado y ahora seguro a life en el canal que empezamos aquí y aquí empezamos a hacer las primeras ra así que ya sabéis echarle una visita a ese primer vídeo y nada más fritonianos si os ha gustado el vídeo y os ha servido plantarle un like suscribiros si aún no lo estáis compartir para que esto llegue al máximo de personas posible activar la campanita para estar tanto todo vídeo que voy subiendo que es un disparate a lo largo de la semana la campana no funciona así que meteros en frito pía a diario que tenéis diversión asegurada y de que tengáis por supuesto muchísima muchísima suerte con esa captura de raptor con el aroma de raptor que está ofreciendo ahora mismo jurás y ahora mismo jurás la vida